Buenos días de nuevo, aquí volvemos a otra faceta que es una más de las que tengo yo en el cuerpo de todos estos años. Y vamos a hablar hoy, os voy a introducir sobre todo al tema del desarrollo. Intentar dar lo que quería dar en dos horas, en hora y media, y vamos simplemente a paralizarnos. Antes de proceder, me gustaría simplemente hacer un pequeño sondeo para ver qué tipo de público tengo, siempre hay que conocer a sus audiencias. ¿Quién es artista en esta sala? ¿Quién es productor de Verdad Aragona? Pues vemos aquí ya, el primer mensaje es, no tenemos productores. Pues necesitamos productores desesperadamente, porque por mucha creación que hagamos, si no tenemos realmente alguien que tire del carro, que es realmente la función de un productor, un productor ejecutivo, pues eso es clave. Dentro de lo que es el desarrollo, os voy a pasar una serie de mensajes, y sobre todo, un desarrollo se hace en paralelo en estos cuatro frentes. El frente artístico, creativo, que hemos hablado hoy mucho, el frente financiero, presupuesto, plan de financiación, presupuesto de desarrollo, presupuesto de producción, etc. El frente legal, que es muy, muy importante desde el inicio, porque son los primeros ladrillos que estamos poniendo a la obra a nivel legal, y sobre todo, si esos ladrillos no están bien puestos desde sus fundamentos, ese muro legal que estamos construyendo tarde o temprano se va a caer. Y si no contratamos bien, vamos a enfrentarnos con un montón de problemas alturos, sobre todo, conforme nuestra obra vaya avanzando. Y el cuarto aspecto es el aspecto comercial, donde muchas veces en la fase de desarrollo no lo tomamos en cuenta. Y muchas veces, sobre todo cuando somos creativos, pues estamos solamente focalizados sobre la creación, y incluso lo que veo aquí en Latinoamérica es, ante esta falta de productores, los artistas se hacen productores por necesidad. Y eso está muy mal, porque esas personas van a vivir realmente una mala vida. Van a vivir una vida totalmente esquizofrénica. Se van a acostar soñando con un plano, se van a despertar frustrando el plano. Y eso no está bien. Entonces cada uno un zapatero, cuatro zapatos, y cada uno haga esa función. Y así tendremos realmente, para la parte artística, la libertad de crear, después con las limitaciones que nos pongan. Pero tendremos esa libertad, esa libertad, y estaremos centrados en la creación. Y no vivir entre la creación, el dinero, la financiación, el pitch, el repitch, el requete pitch. No. Maladín. Entonces, eso es su primer consejo, que cada uno esté en su sitio y saquemos lo más óptimo de campo. Entonces, otra cosa también importante en estos cuatro frentes, es que en el desarrollo es la fase más importante de los demás procesos. Reproducción, producción y postproducción. En el desarrollo es donde vamos a tomar la mayoría de las decisiones. La mayoría de las decisiones en estos cuatro frentes son tomadas en las fases. Es ahí donde realmente estamos dando la dimensión al proyecto que queremos llevar. ¿Ok? Tampoco quiero que sea esto un monólogo. A mí me gustaría en un momento dado, si hay cosas o dudas, pues establezcamos un diálogo entre nosotros y vamos resolviendo problemas. O dudas que tengamos. A mí me gusta que en mis conferencias o masterclass la gente se vaya a casa con resolución de sus dudas. Es lo más importante para cada uno. ¿Ok? Y si en un momento dado alguien quiere levantar la mano, tomar el micrófono y hacer una pregunta, bienvenido sea. Entonces, bueno, vamos a pasar por la fase de las ideas. Pues las ideas son colectivas. Yo he tenido experiencia de que me han llegado como productor varias ideas de diferentes partes del planeta. Desde Latinoamérica, desde Estados Unidos y desde Asia. La misma idea creada por diferentes personas en diferentes lugares. Entonces, pensar también que realmente hay una memoria colectiva y las ideas pueden emanar desde cualquier parte. Entonces, aquí nosotros, pues, cada uno va a funcionar de la forma que quiera en crear esas ideas y podemos partir de ideas ya existentes. Y muchos productores buscan ya proyectos ganadores porque ya existen, ya sea como videojuego, ya sea como libro. O un libro ya, una colección de libros que han sido vendidos, han sido famosos, han tenido unas audiencias, que ya tienen ya realmente un volumen de gente que conoce estos y entonces van a caballo ganador. Entonces, podemos partir de conceptos ya existentes y comprarlos, opcionarlos, o podemos simplemente partir de cero y vender ideas originales. Son más difíciles en ciertos mercados que vender proyectos pasados ya en obras ya existentes. Y dan más garantías, al menos para los futuros financieros. Y también sugiero, pues, todo lo que es el brainstorming, utilizarlo, esas tormentas de ideas, para poder ir corriendo. Después, otra cosa que también vemos en los proyectos, que conforme yo un proyecto lo estoy desarrollando y va avanzando, realmente se va encareciendo porque me estoy gastando mucho más dinero, pero lo estoy aportando muchísimo más valor. Entonces, ya hay proyectos que a un año de desarrollo, para mí un timing de desarrollo para un proyecto es un año para crear, un año para financiar. Entonces, puede ser un año y pico para crear o tal, pero más o menos en dos años deberías tener realmente armado todo el packaging, todo el paquete necesario para ir aprovechando al mercado. Entonces, aquí vemos simplemente que, a momento dado, este proyecto tiene más valor en el año y pico que desde el inicio, porque ha tenido su camino, ha sido contrastado y hemos aportado un nuevo valor al proyecto. Y también hay que, otro consejo, aprender a renunciar a un hijo que hemos estado alimentando, y nos ha sido un poco tonto. Con lo cual, más que llevarlo de nuevo a la escuela, para ver si realmente tal, lo llevamos al orfanato, que es nuestro cajón de proyectos, y lo guardamos ahí un ratito, a ver si madura o crece o le pasa. Quiero decir que no es buena imagen ver a un señor 5, 6 o 7 años por los mercados con el mismo proyecto bajo el brazo. Proyecto más o menos, tardas dos años para llevarlo al mercado. Si a los dos años realmente no empiezan a coajarte, mejor, mejor, déjalo en stand-by, lo mismo no es el momento, lo mismo no es demasiado innovador, lo mismo no está bien formateado, etc. Pero llevarlo al cajón y búscate la vida con otro. Porque si no, vas a encarcerlo mucho más, vas a seguir gastando más dinero sobre él, para seguir viajando, y sobre todo, vas a desprestigiarte ante los demás. Porque si tú en 5 años o 6 no lo has montado, y siempre, por supuesto, hay excepciones a la regla, y quien ha tardado 7 años en montar su proyecto, en un elemento, 10, pero bueno, de algo hay que vivir, y no puedes vivir solamente en desarrollar un proyecto. De saber decir no a las cosas y saber perder, para ganar después. Porque si yo digo no a este proyecto hoy, pues a partir de este momento, empiezo a vocabilar otra cosa, y ya, por lo menos, me motiva más la vida que estar con lo mismo. Y más de lo mismo, dando la vuelta a la misma cosa. Y al final, el nivel de estados anímicos no es muy positivo, tampoco es muy creativo. Entonces, sabemos aprender a decir no. ¿Qué sistema de trabajo vamos a utilizar realmente para la creación de los proyectos? El desnacimiento de las ideas. Estas ideas, como he dicho, hay muchas, son infinitas, pero no se protege. Las ideas no son protegibles en una ley de propiedad intelectual. Entonces, nacimiento de la idea, investigación, a partir de ahí vamos a decir qué tipo de producción, si es una producción 2D, 3D, una mezcla de plastilina con petao, lo que sea. Vamos a definir también el tipo de producción que queremos. Las técnicas que vamos a emplear. Aquí las elaboraciones de las diferentes biblias, estoy hablando aquí nuestro compañero francés, nuestra literaria, la gráfica, etc. Después, vamos a empezar a registrar el proyecto. Es decir, que vamos a empezar a proteger nuestro proyecto para poder comunicarlo. Y ayer decía que yo noto mucho en Latinoamérica, que vengo a venudo, es un temor a comunicar nuestros proyectos. Por miedo se ha robado. Si nosotros simplemente lo protegemos y lo comunicamos, cuanto más comunique mi proyecto, más lo estoy protegiendo. Y nadie se va a caer a copiar, simplemente me lo publica en revistas de animación, o la TAM, o el Carbondurú, etc. Y además lo tengo registrado en la comunidad intelectual de mi país, y además lo llevo al registro de alegría del Congreso, que ya ha hecho mi protección en el aspecto literario, y después en lo que es el aspecto industrial, la protección industrial, si viace realmente derivados, y ahora veremos un poquito que es realmente la propiedad industrial, pero también es importante tomar en cuenta el registro, la protección de mis personajes, o del diseño de personajes, en propiedad industrial. Después vamos a ver si realmente mi proyecto conlleva un casting de voces o no, y es una serie que no necesita casting de voces. Bien, tendremos voces de referencia normales, de profesionales y punto. O tendremos, para largos metrajes sobre todo, un casting de voces, que nos ha impuesto realmente el juego de Hollywood, que es realmente poner un cuerpo físico a nuestro personaje muñeco, para poder realmente convocar a la prensa. No hay nada más. Un niño no va a una película porque esté el actor de carne y hueso XYZ. Era totalmente igual. Pero nuestro problema, como productores de animación, es que no podemos poner nuestros muñecos sentadicos en una mesa de prensa o la prensa. La prensa no vendrá a ver nuestros muñecos. Entonces tenemos que dar un alma corpórea física. Entonces el casting de voces, también en animación, de largos, es sumamente importante. Si quiero dimensionar mi proyecto, que sea mucho más internacional y, sobre todo, que vaya a un mundo anglófono. Donde nosotros, latinos, pues no somos muy bienvenidos. Porque somos latinos. Ellos son anglófonos. Es otro mundo, es otra forma de pensar, es otra forma de hacer. Pero si queremos llegar a su mercado, tenemos que jugar también con su regla del juego. Y tengo que buscar arropar mi proyecto con algún casting de voces. Pero ahí va a jugar mucho los recursos que yo tengo para pagar ese casting de voces. Y, segundo, mi barrera es que el casting de voces lo tengo que pagar cash al hacer arritmato. Yo tengo la story, pero si yo no tengo las voces, yo no puedo montar. Pero para tener esas voces, que son voces finales, y sobre todo son actores británicos, canadienses o de Hollywood, eso sería realmente mi casting de voces internacional. Yo al principio, cuando empecé en esta historia, pensaba que realmente una voz, un yanqui, era carísima. Era un millón, dos millones, esas cifras que marean y que nosotros no estamos realmente en esas cifras. Pero finalmente, haciendo carrera, pues produciendo películas, hemos tenido en producciones que hemos hecho voces por 25.000 dólares, estilo Big Goldberg, o otras voces por 75.000 o 100.000, no son millones. Y esas mismas voces es simplemente un uso de una llave de entrar a ciertos mercados que sin esas voces no entraríamos. Esa es simplemente una forma de acceder al mercado a través de esas voces. Esa decisión es importante, en un momento dado, para dar una mayor dimensión. Yo también puedo tomar, en un momento dado, referencias de actores latinos. En un momento dado, un mercado es el mercado latino, puede salir al fuera, y a lo mejor, no sé, como una canción de Shakira o de gente conocida, de cantantes conocidos, o cosas por sí. Es importante agotar los proyectos de este cariño con ese tipo de casting de procesos. Después vamos a ver todo el aspecto de diseño decorado, cinematografía y todo esto. Y ya a partir de ahí ya tendremos un guión, un pequeño desarrollo visual, y ahí podremos empezar a hacer alguna estimación presupuestaria, para ver si, en qué tipo de liga estoy. Si estoy jugando en la cuarta regional B, pues estoy en la primera nacional, pues estoy en la superliga. ¿Ok? Y es ahí donde me voy a posicionar también a efectos presupuestarios. Y ahí veremos adecuar el proyecto a los parámetros. Y ahí veremos también, desde la reflexión del desarrollo, toda la dotación de infraestructuras, que necesitan toda la negociación de las sesiones, porque cuando yo, productor, adquiero un guión, mi guión lo voy a ceder después a hacer cedro. En barco, siempre, en producción, etc. Vamos a ver sesiones y esas cedro. ¿Ok? Vamos a ver también si mi proyecto tiene posibilidad de productos derivados o no. Vamos a ver si mi proyecto tiene posibilidades transmediales o no. Y es muy importante pensarlo. Porque ahí nos vamos a encontrar con una barrera legal. Eso es lo que vamos a encontrar con una barrera legal en el mundo occidental, no anglofo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, aquí en Latinoamérica y en Europa, estamos bajo el derecho moral del autor. Es decir, que yo no puedo, como productor, manipular la obra a mi antojo. Porque si la manipulo, me puede caer una denuncia por parte del autor o por derecho moral. Entonces, aquí es un tema muy pediagudo al momento de contratar. ¿Por qué? Porque si yo tengo un guionista y lo contrato para hacer una película, y yo en un momento dado su guión lo voy a utilizar para hacer un videojuego, que lo va a adaptar otro guionista de videojuego, y que va a tomar y a beber de la autoría del guionista del largo, aquí ya tenemos un problema moral. Si mi guionista del largo no quiere que de ahí se deriva un videojuego, estoy fastidiado, estoy bloqueado, estoy bloqueado por el derecho moral. Es diferente en Estados Unidos, que no hay derecho de autor, lo que hay ahí es un copyguide, lo que el copyguide es si yo le contrato aquí al señor un bebelub, un guion, el guion ya es mil, él recibe un dinero, y es un work for hire, es un trabajo de encargo. Yo le he hecho un encargo, él me da el guion, me da la música, y a partir de esto es mil, yo lo puedo hacer lo que me dé la gana. Se lo puedo dar a otro guionista y cambiarlo, lo puedo hacer lo que me dé la gana. Esto es en el mundo anglófono, donde es el copyright, no en el ministro. Desde ahí demole también una reflexión importante a qué pasa con ese aspecto legal para no encontrarme después unas barreras. Pues la primera premisa que yo sugiero es que cuando contrato un guionista para escribir un guion de largo, por ejemplo, que tenga mente abierta que su autoría va a ser utilizada para otro tipo de contenido, ya sea un libro digital, un libro digital interactivo, un videojuego, una aplicación, lo que sea. Segundo, mi sugerencia también, o en la práctica, es hacerlo partícipe del negocio futuro donde su autoría ha sido utilizada. Si alguien se pierde, que me lo diga. Si él acepta tener un pequeño porcentaje sobre la exportación del videojuego, de un 1%, el 0%, el 5%, por lo que sea. Tiene una pregunta. ¿Qué es una estrategia de negociación con el autor? Habla porque hay gente que te está escuchando en el mundo. Hablas con el, digamos, con el artista, con el escritor o con el que está haciendo el guion, para, o sea, defines antes de ponerte a hacer todo eso. Exactamente. Hay que definirlo antes y pactarlo con él. ¿Ok? Y él esté a favor, a partir de ahí, ya tiene que contestar de transformar su obra en un videojuego, o en un libro, o lo que sea. Todo es negociación previa. Y siempre, mi sugerencia es hacerlo siempre previo. Porque en el previo siempre hay mucho entusiasmo, dólares que se te ponen los ojos, en fin, hay una mucha voluntad. ¿Ok? Si lo hago después, a posteriori, es decir, yo hago un taquillazo con mi película, se vende a 50 países y tal, y a partir de ahí quiero hacer más cosas, cuando yo vuelva al autor, si no he negociado nada, el autor me está esperando con la chequera y los ceros. Y a partir de ahí lo tengo más difícil. Entonces es mucho más interesante hacerlo siempre desde el principio, y basado en el principio, y ahí hemos establecido la regla del juego, y lo hemos puesto por escrito.